Hermanos, hoy celebramos la institución de dos sacramentos, la del sacerdocio y la de la Sagrada Eteristía. Y estos sacramentos, como mencioné en la unidad inglés, son medios físicos que el Señor usa para darnos su amor, el cual no puede resistir y entregarnos una y otra vez. Con una prioridad, el sacramento de la Santa Eteristía toma el primer lugar frente a todos los sacramentos y creemos que en realidad todos los sacramentos están orientados a este sacramento, porque es Jesucristo, es Dios mismo en la tierra. Y reconociendo esta realidad sobre estos dos sacramentos, también de una manera lamentable, tenemos que reconocer la triste realidad de la condición de estos dos sacramentos en nuestros tiempos. En este último año fuimos bombardeados con más escándalos del sacerdocio. E igual, no podemos negar que fuera y dentro de la iglesia existe una indiferencia gracia hacia el Santísimo Sacramento. Hay voces que desean que el Santísimo Sacramento se trate como si fuera comida regular, que se puede dar a cualquier y en cualquier lugar. Hay voces que desean hacernos creer que el Santísimo Sacramento no es nada más que un símbolo, un símbolo de la unidad entre los hermanos y la humanidad. Pero no es así. Es Dios mismo. Y nosotros los sacerdotes necesitamos ser fieles a esta verdad y conformar continuamente nuestras vidas a esta realidad que se hace presente en nuestras propias manos en cada misa. Porque si perdemos la fe en la presencia verdadera del Santísimo Sacramento, entonces perdemos también nuestra dignidad como sacerdotes. Y ahí es cuando resulta una tragedia en el sacerdocio. E igual, no es ningún secreto que el Santísimo Sacramento sea tratado con una falta de reverencia al cual Él es digno y se merece. Y todo esto dentro de nuestra iglesia, dentro del cuerpo de Jesucristo, le causa dolor a nuestro Señor. En sí son insultos a Él porque es Él mismo que se hace presente en el sacerdote y totalmente presente en la Sanjuntísima Teresía. Su corazón llora y está angustiado por lo que ve en su iglesia. En esta noche, después de celebrar la cena con sus amigos, nuestro Señor se retira al monte en el jardín de Getsemení para orar. Y fue allí que su corazón se llenó de angustia. Hoy, su corazón aún se siente lleno de angustia por su cuerpo herido y lastimado a causa de muchos de nosotros. Esa noche antes de que iba a ser entregado en su dolor, el Padre, conmovido de la emoción de su hijo, le mandó a Jesucristo un ángel que lo consolara. Esta noche, hermanos, seamos tú y yo ese ángel. Esta noche, con nuestras familias, consolemos el corazón herido de nuestro Señor, acompañándolo en una vejilla de oración. Consolemos su corazón rezando para reparar los daños y ofensas contra la Sagrada Eucharistía y el sacerdote. Roguemos para que estos dos sacramentos, en especial la del Santísimo Sacramento de la Eucharistía, se despliegan con reverencia y amor. Que así sea. Amén.